¿Qué tal Jerson? ¿Cómo te sientes después del día de ayer el partido ante el derbi Trujillano y sobre todo haber marcado un gol? Bien, la verdad que de lo más feliz, un partido que se complicó cuando Manucci adelantó en el marcador, pero bueno, Dios gracias, se empató ahí nomás a los dos minutos, creo, y bueno, se ganó con mi gol y obviamente feliz por eso. Tuviste una celebración peculiar, ¿para quién fue dirigido? Sí, para un hermano con el que compartí muchos años en menores en Sporting Cristal, el último año que, el año pasado que él estaba con vida estuvo de entrenador del equipo femenino de Vallejo, mi amigo Teddy Cardama, entonces, el día, hace dos días él cumplía su primer año de fallecido y obviamente la dedicación era para él, para su familia y también para mi familia, que siempre me apoya, ¿no? Tuviste una motivación aparte, bueno, aparte de lo que nos cuentas acerca de tu amigo Teddy Cardama, Jorge de Vallejo, como dicen, de equipo femenino, también tuviste una motivación aparte, ¿no? Tu hija creo que te apoyó también. Sí, sí, me dijo que ya era hora que haga un gol, me motivó bastante, pero sobre todo la fe que se tuvo ella en decirme eso, pues, ¿no? Igual, mi familia, mi esposa, mis hijos siempre me dicen lo mismo, pero esta vez mi hija como que lo declaró, pues, ¿no? Con total firmeza, a Dios gracias se pudo dar y obviamente esta dedicatoria, ante todo, es para Dios y para ellos que siempre están conmigo. Bien, Gerson, hace unos días también conversando, te habías comunicado, te habíamos mencionado que, bueno, faltaba el gol, ¿no? Porque ya estabas dando buenas asistencias, el año pasado habías conseguido dos goles y ayer se dio. Sí, a Dios gracias, como te digo, ya tenía tres asistencias, para mí era un buen comienzo, entonces, hacer un gol como que me motiva más, pues, ¿no? Así que, como te repito, lo mío es tratar de dar asistencias, si por ahí se da algo del gol, bienvenido sea. Perfecto, se viene el partido contra Alianza Lima, un equipo duro, ahora que está, bueno, la foca Parfán, ¿cómo lo ves? ¿Cómo están los ánimos para ellos? Somos conscientes de la trayectoria de Jefferson, pero es un juego en conjunto, así que tenemos que preocuparnos por Alianza en lo general, pues, no solo en Jefferson, por más que sepamos que es un gran jugador. Nosotros venimos muy bien y también siento que ellos también se tienen que preocupar por lo que hagamos nosotros. Para seguir sumando y a lograr el objetivo que es campeonar fin de año. Así es, gracias, mando un fuerte abrazo. Fuerza Vallejo. Fuerza Vallejo. Fuerza Vallejo.